El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, No llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, Muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia, de hecho, se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta vez, el gesto milagroso de Jesús es para la viuda de Naín, un episodio que sólo Lucas nos cuenta, y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio en que Elías resucita al hijo de la viuda de Zarepta, que encontramos en el primer libro de los reyes, en el capítulo 17. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren, y les alivia con sus palabras, sus gestos, sus milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer que, además de haber quedado viuda y desamparada, ha perdido a su único hijo. La reacción de la gente ante el prodigio es la justa. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de sus sacramentos de gracia. Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. ¿El sacramento de la reconciliación no es la aplicación actual de las palabras de Jesús? Joven, a ti te lo digo, levántate. ¿La unción de los enfermos no es Cristo Jesús que se acerca al que sufre por medio de su comunidad y le da alivio y la fuerza de su espíritu? ¿La Eucaristía, en la que recibimos su cuerpo y sangre, no es garantía de resurrección como Él nos prometió, el que me coma vivirá por mí como yo vivo por el Padre? La escena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren porque están solitarias, enfermas o de alguna manera muertas y no han tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos o la del samaritano que le atendió? Aquella fue una parábola que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, es una actitud ante un hecho concreto. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, especialmente con aquellos que requieren más de nuestra ayuda, pensemos en los jóvenes y decirle, joven, levántate, también podrá oírse la misma reacción que entonces. En verdad, Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos comprenden. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.